Ricardo Montaner y su familia se encuentran de luto. Fue justamente el pasado 4 de noviembre cuando Ricardo Montaner anunciaba a través de sus redes sociales para todos sus seguidores que la nombrada enfermedad que ya ha afectado al mundo entero, que mantiene el mundo en crisis sanitaria, pues había tocado la puerta de su hogar y algunos miembros de su familia se habían visto afectados por la misma. Esa enfermedad ya estaba dentro de su casa y así lo había dado a conocer entonces él a todos sus seguidores quienes se encontraban muy preocupados por lo que sería la familia Montaner. En el mensaje él detalló que Rupert, un señor que ha trabajado por años en la casa de los Montaner, muy amigo de la familia que ha estado allí involucrado en absolutamente todos los detalles del crecimiento de la familia Montaner, pues él decía que estaba estable tras haber resultado positivo a esta enfermedad. Sin embargo, lamentablemente la noche de este 5 de enero el cantante anunció entonces que ese personaje tan querido para la familia Montaner, el querido Rupert, no había logrado ganar la cruzada contra esta afección que ya conocemos y pues le dedicó lo que sería un sentido mensaje para demostrar el cariño que tanto le tenía él y su familia a esta persona que durante tantos años estuvo a su lado y que compartieron tantas experiencias juntas. Él decía, se nos fue Roberto, Rupert para la familia, mi compañero de no menos de mil parrillas, comenzaba entonces dicho mensaje. En estos últimos casi 30 años, copiloto en eso de criar a mis hijos, o sea, eran muy muy unidos, así lo dejó saber Ricardo Montaner, siempre, siempre disponible para todo, para esconder regalos, muy cómplice, sembrar plantas, atender a mis hijos, atender a mis amigos como si fuesen amigos de él incluso. Así iba continuando con ese mensaje que realmente, a medida que uno lo iba leyendo, se iba identificando con el cariño que le podía tener la familia Montaner a Rupert. Quien no se haya tomado un cafecito de Rupert, decía entonces Montaner, que levante la mano. De esta manera, así iniciaba ese mensaje para despedir a ese amigo tan cercano de la familia, que lamentablemente esta enfermedad también se ha decidido llevar con todo este tema de la crisis sanitaria. Ricardo Montaner aprovechó de destacar también en esta oportunidad que Rupert era más que un trabajador de su casa, o sea, ya era parte de la familia Montaner, es esa persona que tú tienes contigo durante toda tu vida y que forma parte de tus seres queridos. Decía, toda la familia lo reconoce como parte fundamental de los Montaner. Toda la familia se identificaba entonces con este trabajador que, como ellos mismos decían, ya no era un trabajador, era parte de la familia. ¿Cómo estás Rupert? decía Montaner en su escrito. Yo digo que estoy bien. El de la voz gruesa, así lo describía. El que se trasnochaba, si sabía que llegaba de viaje, también lo decía. Pues como también comentaba el tema de las parrillas que compartieron juntos, el que estaba siendo el eterno enamorado de Doralicia, quien era su esposa, con la que recientemente acababa de cumplir 37 años de casado. No hay alma en esta casa que no lo vaya a extrañar. Lamentablemente, pues arranca el año la familia Montaner con esta triste noticia de despedir a un ser querido. Montaner también dio más detalles de lo que fue entonces esta lucha para Roberto. Pues él decía que había pasado meses allí ya muy duros tratando de salir con relación de esta enfermedad que, como ustedes saben, a cada ser humano le afecta de forma distinta y por eso hay que cuidarnos tanto. Decía, meses muy duros, pero hoy logró liberarse del yugo de la enfermedad y partir al cielo de la tranquilidad. Dios está con él y él está con Dios, decía Ricardo Montaner en su escrito. Seguramente, pues contándole de nuestras barrillas mientras le cola un cafecito. Así, de esa manera tan noble, Ricardo Montaner decidió decirle adiós a uno de sus grandes amigos, miembros de su familia, porque esos trabajadores así se hacen, miembros de la familia. Recuerden que esto es Famosos al Día y que, por supuesto, si están viéndonos a través de Facebook, pueden seguirnos acá arriba y si nos ven a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este vídeo para que más personas se mantengan siempre el día junto a nosotros aquí, en Famosos al Día.